buenas tardes jueves 23 de mayo a las 4 de la tarde ya hemos hecho una entrevista a las 12 ahora con jorge gonzález está de las 4 y me queda una por la noche a las 9 y media así que muy bien con muchas ganas de que llegue ya el 8 esta parte final de estos días que están más cerquita tenemos ganas ya de que pasen de una puñetera vez y estar allí ya inter y acabar pero totalmente tanto tanto por ganas de hacerlo como por ganas de darle un poquito ya de descanso a la cabeza y al cuerpo la verdad poquito pero es un poquito por lados sí sí yo también a mí también me pasa eso quiero que llegue y que acabe ya la temporada si tomar ahí un mesecito tranquilo de pues que no sean entrenos a lo mejor tan planificados entre entrenar un poco más por sensaciones o más lo que me apetezca en el día y oye que si un día no me apetece entrenar por no entreno y ya está y no hay problema sabes bueno ya acabo de decir ahora que estás entrenando bastante bien en esta parte final físicamente está bien no tienes ningún problema no ahora mismo la verdad que me encuentro muy bien me siento muy bien el tema el tema que siempre hablamos que es muy recurrente en mí el tema del de mi peso pues muy bien y muy contento hemos hecho trabajo con un nutricionista y málaga por ejemplo salió en 96 y medio y ahora mismo estoy pesando 94 800 algo así más o menos muy bien pues estamos bajando de peso no me está afectando al rendimiento el déficit que estamos llevando porque los entrenamientos están saliendo muy muy bien y bueno me voy sintiendo poco a poco más cómodo y más confiado en carrera entonces que será un poquito el objetivo porque los workouts la verdad que los estamos manteniendo o sea que muy bien vamos a hacer este este sábado un simulacro y pues nada ya subiremos a redes sociales a ver qué tal sale pero un simulacro completo a tope haremos seguramente un kilómetro una prueba y un pequeño descanso de 1 o 2 minutos entonces en realidad vamos a hacer la prueba entera pero con los pequeños parones para ver qué tal a ver qué tal responde el cuerpo porque queremos ir un puntito por encima del ritmo que llevaríamos realmente en carrera qué te parece eso de que hunter a este fin de semana haya hecho un intento de récord que está tan yo creo que está muy cerca del mundial y explotarse así al 100% y dejarlo ahí todo no crees que igual se ha pasado un poco pues es que yo no sé qué pensar yo no sé fíjate si lo ha hecho para que los el resto de competidores a lo mejor de ley de 15 como que se confíen un poco porque yo estuve viendo los parciales y no sé algo le tuvo que pasar o algo porque es raro que el último kilómetro él lo haga por encima de 4 es raro luego también sí que es cierto que el rock son creo que le salió 5 minutos y algo creo que fue entonces pues bueno no sé a mí es como que son cosas muy muy raras viniendo de el atleta que viene no cualquier otra persona pues bueno es un tiempazo pero en él estando hizo 52 creo que algo así el récord y hacer 56 son 4 minutos algo raro ahí hay por lo menos es mi opinión encima él está entrenando está entrenando siempre a 6.000 positivos creo no es donde tiene su casa o algo así es una locura entonces claro cuando llegan iza pues veremos a ver qué pasa ahí al nivel del mar veremos a ver qué pasa a ver cómo le responde ahí el cuerpo yo creo que va a ir volando o sea yo creo que yo creo que inicia así que va a hacer récord la verdad luego hablamos un poquito de élite 15 ha dicho donde lo de málaga el otro día hoy en jueves el lunes estuvo hablando con víctor y con tania con víctor es el que te lleva si el entrenamiento y lo tienes todo controlado y estuvimos hablando de bueno de cómo estaba de cómo estabas entrenando de málaga que se ve que saliste muy rápido y luego bajaste un poco si málaga la verdad que llegamos a una forma muy buena a pesar de estar de llegar pesado pero era una muy buena forma física el problema que tuve fue error mío o sea fue una mala gestión de carrera en la verdad que estás en la línea de salida y es que es inevitable dejarte llevar un poco por por el resto de competidores y al final yo salgo con personas que bueno con atletas que pesan 20 15 kilos menos que yo no puedo estar al mismo nivel de carrera y además también que tiene más experiencia tanto tanto en carrera como en como en competiciones entonces salí muy acelerado llegué iba muy muy bien hasta el pool cuando salí del pool salí a la parque alfons claro intenté ir detrás de alfons y seguir el ritmo error por mi parte porque no puedo mantener sus ritmos en carrera ahora mismo y ya me dio un pinchacillo por ahí en el gemelo y porque al final estaba forzando demasiado el cuerpo y ya al llegar a los barbies ya ahí se despegó y la verdad que desde los barbies hasta que llegué a las zancadas lo pasé lo pasé un poquito mal el remo que es de mis mejores pruebas no me permitió recuperar y bueno luego tuve un problemilla en los wall balls que bueno no llegué y no tenía juez después yo empecé a contar mis wall balls ya cuando ya llegó a 30 yo ya solté la pelota porque no sabía si me iban a valer los que llevaba o no hasta que busqué el juez pero bueno en general fue una mala gestión por mi parte de la carrera la verdad después bueno estamos haciendo mucho trabajo ahora estas semanas atrás esta semana y la que viene de entrenar muy muy específico las pruebas de la carrera y los ritmos que queremos llevar en la carrera para estar ya para tenerlo automatizado y no y no excedernos y bailan como vayan los otros tú vas a ir a tu ritmo al que tienes que ir eso es o sea sobre todo mi punto fuerte están los workouts entonces en carrera puedo mantener 350 355 yo me tengo que estar moviendo ahí pero no más rápido que de eso si voy más rápido de eso ya es cuando me empieza a penalizar y al final es una prueba muy larga y si ellos quieren salir a 3 11 el primer kilómetro que hagan a 3 11 porque luego al final acabarán subiendo ese ritmo y acaban en 3 35 3 40 yo no voy a ir tan fatigado y en los workouts les puedo recortar bastante y yo por ejemplo el otro día estuvimos haciendo intervalos en el esquí bajo fatiga y los estaba metiendo en 3 33 33 y no salía muy acelerado del esquí entonces pues bueno ahí está mi fuerte ahí es donde nos tenemos que centrar en recortar tiempo y en la carrera entre 3 54 y ya está y hacen mucho hacen mucho trabajo en la cabeza porque una cosa es madrid malaga tal otra cosa ya es decir bueno estamos en niza campeonato del mundo vamos a salir seguramente en en un cajón que va a haber gente del grupo de edad que va a ir a por marca que es gente que son atletas muy buenos extranjeros que no es yo que sé a lo mejor valentín que yo ya le tenga valentín ya le he visto correr ya nos conocemos un poquito y tal sino que voy a ir con gente que no sé entonces yo no puedo si salen a 320 no puedo no puedo seguirles no no pretende yo tengo que hacer mi carrera y ya está y tiene que ser localizados a tus rivales a los mejores de tu categoría sabes quiénes son o que estaba uno que también ha hecho anaheim que se llama sabik creo que es si el inglés si quedó cuarto o quinto si algo así y luego está también es que el chico que está entrenando con hunter que creo que se llama es jay jay williamson el otro día soy una historia y vamos yo leí que que no había conseguido clasificarse paniza o eso fue lo que yo entendí porque no sé si él corrió en lo de la última oportunidad para clasificarse para él y te 15 yo creo si no me falla el inglés y no me equivoco que la parte de abajo de la historia suya ponía que no iba a correr y que se iba a dar descanso entonces pero vamos que en el caso de que corra pues ya sé quién es él a él le tengo le tengo localizado también eso sí y también creo que dentro de mi grupo de edad creo que entraba creo que el que quedó primero en málaga si no me equivoco no creo es que no me acuerdo cómo se llama quedó primero si fue en barcelona o en málaga en madrid alguno es uno de los que ha quedado primero en españa me pensé que era el harry thonson este que quedó primero en barcelona pues ese puede ser puede ser si a esos tres no un poco localizados el resto la verdad que no no tengo no tengo ni idea al final el a ellos les tengo localizados porque también pues en redes sociales a lo mejor son un poco más conocidos pero bueno al final ya te digo que aunque el objetivo sea hacer una buena carrera que dar un una buena posición e intentar bajarlo de la hora ya por fin pues bueno centrarme en hacer mi carrera y ya está independientemente de quién esté en mi cajón de salida bueno también estará igual a rutile bueno sí o sea yo me refería a los pero claro luego también o sea va a estar complicado porque aquí en españa llevamos también a niza vamos vamos con nivel también rigor que va muy muy bien corre muy rápido y valentín que bueno en málaga tuvo algún problema con el trineo que se le atragantó pero seguro que está trabajando un montón en eso para que no le pase entonces va a ir muy bien y va a ir muy fuerte también y corre muy rápido y pues bueno bueno y luego también luís y roberto pero ellos creo que ya están en otra categoría de edad están de 24 claro pero ellos por ejemplo dentro de su categoría pues también van a dar bastante guerra y luego al final sí que es cierto que cada uno estamos en nuestro grupo de edad pero que no se nos olvide que luego hay una clasificación que es el overall que hay en todos entonces pues bueno saber a ver qué tal va yo creo que españa este año llevamos muy muy buen nivel la verdad también está pepe salama está editor está alfons va gente que puede hacer muy buena posición la temporada que se ha hecho editor este año ha sido una locura y bueno alfons sí que este toque ha estado subiendo que no se termina de encontrar este año y tal pero bueno y yo que sé a lo mejor llega niza y este alfons es como nadal sabes que no se va a rendir nunca que él sigue 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 y a lo mejor de repente te llegan niza y te quedas primero si se puede hacer un carrero ahí perfectamente justo justo sí 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 tenemos buena gente en casi todas las categorías entre todos los grupos de edad y un poquito más arriba también está emilio que también puede hacer una muy buena cara de ahí en familia sí bueno emilio ese sí que corre rápido yo me quedé flipado en málaga increíble y eso de chicos y de chicas igual de chicas llevamos también muy buen nivel está bueno está tania está paula bernabé en de 16 a 24 está manuela llevamos gente potente también de chicas y sí la verdad bueno lo que está claro que al mundial van los mejores luego sí que es verdad que hay gente que tú crees que va a ir porque están clasificados y tenemos los tiempos y luego no aparecen por allí que sobre esa es otra circunstancia no sabe realmente quién es el que va a ir quién es el que no va porque a veces por problemas de trabajo lesiones de última hora pues no los ves en la línea de salida entonces no sabes hasta que no estás allí no sabes con quién te vas a enfrentar pero bueno sí pues al final que cada uno se concentre en su carrera exacto y ya está exacto y preguntar algo y sé que se me ha ido ahora de la cabeza tenía 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 algo aquí a lo mejor de entrenamiento de 15 o algo si lo de 15 lo dejaba un poquito para el final bueno es que los entrenamientos ya lo has contado lo que lo que estás haciendo lo que te estás centrando si al final de entrenamiento es que no tiene mucho misterio ahora mismo es trabajar muy específico sobre la prueba en los martes los estamos metiendo fijos de serie los jueves estamos haciendo trabajo de v o 2 máximo en bici y están saliendo muy buenas marcas estamos trabajando con combate con los vatios y la verdad que están saliendo la verdad muy buenas marcas y está yendo como a mejor semana a semana día a día y la verdad que ayuda bastante a ir cogiendo confianza de carajo eso eso me lo comentó víctor que estáis haciendo más trabajo también en la bici en vez de correr correr un poquito menos y hacer más trabajo de bici sí por no por no meterme muchos kilómetros por ser un atleta muy pesado con muchos kilómetros tengo bastante riesgo de sobrecarga de lesiones etc etc después bueno hacemos mucho estamos haciendo mucho trabajo en energómetros esquí bici remo y la verdad que las marcas que están saliendo son son espectaculares la verdad este año pues bueno tema de los relays creo que aitor se lo ha ganado a pulso con la temporada que ha hecho pero a mí la verdad que me gustaría mucho si pues el año que viene si sigue hirox haciendo todo este tema de relays y tal participar porque la verdad no quiero ser egocéntrico pero creo que no me puede ganar nadie en ergómetros bueno si tú lo piensas pues lo dices y punto yo vamos yo creo entonces pues bueno además también es algo que se puede ver sabes se puede poner a prueba que estaría interesante pero así como simplemente como dato bueno de todas formas en cuanto al tema de los relevos sí que después de del aires de madrid que hicieron el relevo alfons aitor rubén y cristian estuve hablando con con luis con valentín y con roberto para hacer para aquellos tres junto contigo hicieran un relevo y le pudierais plantar cara y yo creo que sería súper súper bonito porque en realidad si te pones a verlos como los que son top pero más mayores y los que somos pero un poco más jóvenes muy guay muy muy guay yo vamos yo encantadísimo hacerlo con ellos o sea pero vamos ellos ellos ya saben lo que voy a hacer yo así que que yo te pites los dos eurómetros seguro no pero vamos seguro eso o si alguno quiere hacer el remo y hago los wall balls pues también oye no pasa nada que me clavo los 100 y listo en serio sería 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 muy interesante verlos a los cuatro puntos a ver a ver lo que hacíais porque si los otros hicieron ahí un tiempo buenísimo de los mejores a nivel mundial vosotros no se vais a quedar muy atrás y podríamos estar cerca porque creo que las pruebas o sea el workout como tal repartiéndolos bien por ejemplo los barpees van a ser para valentín eso ya seguro ninguna duda pero por ejemplo yo que es el el pool a lo mejor se lo puede coger roberto roberto está fuerte también y así repartiéndolos un poquito creo que los cuatro para sólo correr un kilómetro una prueba y luego descansar un poco creo que somos muy buenos porque somos rápido luis es muy rápido y sea rapidísimo yo coincidí con luis en bueno hemos coincidido en distintas carreras no pero en viena o hicimos algún que otro kilómetro corriendo y me costaba mucho seguirle el ritmo de luis va muy rápido al igual que bueno valentín y roberto también es que van van volando pero vamos desde aquí cuando lo vean yo chavales estoy abierto estoy en cannes estaría encantado de hacerlo yo no estoy animando el luis luis tiene unas ganas tremendas de hacer ese relevo pues pues ya está pues aquí tiene otro que se une ya te lo digo y roberto valentín que los tengo aquí al lado que ahora hoy es el sábado voy a estar con ellos ahí en el triple tres fitness a ver si hacemos para que os pongáis en contacto y os apuntéis en cuanto salga una de las próximas yo bueno el triple fitness la verdad me hubiera gustado hacerla me ha gustado competir pero al final no es que interfiera porque me lo podría tomar como un entreno más pero sí que es cierto que bueno mi cabeza ahora mismo está en está en niza y no quería salirme de ahí y luego que iba a comentar bueno que vamos que estoy abierto con ellos a eso el año que viene ya han salido madrid valencia yo en madrid voy a hacer hago pro ya estaba apuntado y luego también haré relays con mis entrenadores que tengo aquí en rook lo haremos los cuatro que también es algo pues muy bonito porque somos 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 los cuatro que trabajamos juntos pero también somos muy amigos y luego también hago valencia pero entonces yo había hablado con con mi entrenador con víctor esparza para la siguiente carrera que salga hacer los dos por parejas pro eso también va a estar interesante de ver y porque corriendo alguno nos ganará pero yo creo que a nosotros dos en los workouts yo creo que va a estar complicado que nos van pero vamos que la siguiente si es en málaga o barcelona donde sea lo podemos organizar los cuatro yo encantadísimo la vida vale vale mira lo que es lo que tenía antes en la cabeza que se me ha ido era cuando estábamos hablando de los españoles que iban allí había otro que lo tenemos ahí medio olvidado que yo estoy pendiente de hacer una entrevista con él ahora a ver cómo cómo está que es el canario este es samuel vinentel que quedó segundo en madrid vale ok ok quedó segundo en madrid detrás del inglés este de adam por red me parece que es y samuel entró muy cerquita de él también que dijo uno uno dos uno tres así por nombre la verdad siendo sinceros por nombre no no te sabría decir luego seguramente si le veo en persona digo a coño pero a ver que si en madrid quedó segundo ojo porque decía madrid fue madrid fue recorrido difícil fue muy largo y los tiempos no salieron demasiado bueno sé no ahora la verdad que no yo comí con mi amigo con con víctor que hicimos por parejas hicimos 54 47 la verdad fue una pena porque pues bueno si hubiera sido un recorrido a lo mejor como fue yo que sé bilbao o málaga pues bueno seguramente podríamos haber hecho un tiempo un mejor tiempo pero es algo que se nos queda para un futuro lo bueno es eso lo bueno que van a seguir sacando eventos o sea que seguiremos haciendo vamos a poder seguir apuntándonos a todos y a seguir mejorando marcas bueno y a ir cambiando alternativas una vez de dobles otra vez con uno con otro listo y eso es lo eso es lo divertido y lo bonito no que luego pues te metes un poco en este mundo y te permite conocer a un montón de gente pues por ejemplo pues el relay es este que estamos hablando de hacer los cuatro pues oye ya te da para si yo por ejemplo me acerco a valencia pues voy a entrenar con ellos hoy yo ya sé que luis él está en está por ahí en toledo sabes que algún día me puedo acercar y entrenar con él te permite con la gente y la verdad que es una comunidad muy 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 guay al otro día vino pepe salam aquí a valencia y estuvo entrando con roberto diciendo y con y con valentín y ahí y ahí ves como entre ellos mismos parece que no pero se van picando y se van forzando y el entrenamiento le salió un entrenamiento muy duro si casi sin quererlo porque como a nuestros puntos nadie se quiere quedar atrás en ningún momento claro nosotros bueno llevamos un par de semanas ya pepe gonzalo y yo entrenando los martes también que salimos a correr y yo con gonzalo llevo desde con gonzalo entreno los martes que hacemos series y luego pues algún sábado que quedamos en easy crossfit y entrenamos también con pepe y con más gente y llevamos haciendo eso desde agosto del año pasado y y es que es eso es que es una forma de dar un puntito más en cada entreno sabes que que te lo notas tú que si a lo mejor te pilla un día que estás motivado bueno pues oye pues entrenas con alguien que nunca está de más no pero si te pillan un día que estás de bajón o que estás cansado tener a alguien que tire de ti es muy importante porque si ese día por lo que quiera que sea estás de bajón y estás solo no te va a salir el mismo entreno sabéis que es que es así no siempre vamos a estar al cien por cien para entrenar bueno si lo metemos ya todos los de 15 con chicas y chicos como vengan los carreras las chicas primero pues la verdad que las chicas es que quieres que tenga pero creo que la favorita sería megan y es que yo la vi nunca había visto en persona llega bien y yo la vi de espaldas y dije dios santo bendito digo pero si es más grande que yo es increíble está súper 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 fuerte pero bueno luego creo que está la que ganó en viena si no me equivoco creo que fue lauren no lauren también oye pues va en viena yo que lo puede ver en directo enganchó lo que fue primera posición no sé si fue antes del esquí o después del esquí y ya tiró y tiró y tiró sí que es cierto que bueno megan tuvo que que viajar desde eeuu yo no sé con cuánta antelación ver irán iza porque el tema de tierra puede parecer una tontería pero seguro que afecta bastante también habría que tener eso en cuenta al igual que pues es que de chicas como que no te sé decir mucho más porque no 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 lo sigo tanto a los chicos sí que les sigo un poco más entonces te puedo decir que claro samba se estaba en doha y ya se ha vuelto a inglaterra si no me equivoco que está por allí entonces pues bueno ya no va a tener que hacer un viaje tan largo porque va a tener tres cuatro semanas allí roncevich está al lado pero claro pelayo y hunter si se tienen que venir desde eeuu habría que ver con cuánta antelación se vienen porque eso les puede pasar factura entonces no sabría que no sabría que decirte con tema de chicas yo te diría que va a ser o megan o laurel una de las dos porque creo que ahora mismo son las mejores quitándose el sombrero con la que no sé cómo se llama pero hay una que tiene 50 años y en el it 15 que yo lo vi el otro día y josa me quito el sombrero y luego hay otra que creo que no sé si tiene dos o tres hijos si no me equivoco y está también ahí en el it 15 bueno yo yo creo que yo creo que la mire dilacua tiene varios hijos es esa de 50 años bueno claro bueno pues pues más aún con hijos 50 años y ahí en el it 15 sabes o sea es que vamos me quito el sombrero o sea es impresionante porque esa chica estuvo en madrid en la que esta temporada en en septiembre del pasado y hizo madrid y estaba entonces en 45 49 después ha cumplido 50 pero es que en madrid hizo una hora 0 9 y ahora y ahora este fin de semana acaba de hacer una hora 0 2 creo se ha bajado siete minutos a sus 50 años es una es una locura es una locura una capacidad de sufrimiento y de de lucha y de de todo sabes que es increíble increíble o sea yo con el que yo con ese ojalá ganase esa que quieres que te diga ojalá eso de las chicas y de los chicos la verdad es que no sé es como que hunter y pelayo depende de cuánto vengan de antelación roncevich viene muy fuerte está rajadísimo viene muy confiado de haber hecho 50 minutos en open niza le pilla relativamente cerca un zambas lo que se pudo ver en doha fue unos ritmos 320 en el esquí 11 y poco en el trineo luego ya se tuvo que retirar por tema de calambres en los gemelos y tal pero ojo ojo porque si se puede llegar a controlar puede ser una locura o sea eso la verdad que va a ser un un carrerón importante la verdad yo si me tenía que quedar con uno a ver evidentemente os tengo que decir a hunter porque es como el rey no pero pues hombre también molaría mucho que ganase john porque era todo por lo que ha pasado esta temporada y encima se ha clasificado ya en la última que la consiguió tal la verdad que si llega y gana bueno pues sería la hostia yo me alegraría infinito por él porque se la ha currado se ha trabajado de verdad pero ha sufrido un montón ha cogido la última plaza de todos no había otra era literal literal la última plaza en la última carrera ha sido como súper épico y pero bueno yo la verdad que o hunter o roncevich yo creo que son los favoritos pero como que creo que perallo puede llegar a dar un susto importante la verdad porque el otro día los ritmos que llevaron en carrera con riche no sé si alguien me lo puede explicar estaría encantado porque llevar tres once tres quince tres pocos sabes que es una locura o sea es una locura así que él dice que se encuentra muy bien de piernas o sea después de esa carrera se dice ya acaba la carrera dice piernas bien mi cabeza está en niza y yo a perfecto pues pues yo tengo que ojo comprar yo que a lo mejor a más de uno le da un susto y más pues bueno un poco la polémica está que ha habido con el tema de los barpees y todo eso bueno pues pues es eso no lo que subió el otro día que es que es muy fácil hablar pero claro ponte también un poco en la situación sabes estás intentando ir a por un récord vas con las pulsaciones a mil estás pensando en tres mil cosas pues bueno oye si se me va el pie un centímetro pues a ver no creo que sea para tanto sabes no creo que vaya a cambiar mucho la carrera por eso pero bueno oye que es muy fácil hablar y difícil hacer pero bueno siempre va la gente para todo yo creo que si a todos los que están a todos nosotros pero a todos los que están ahí arriba de los mejores y si sacan imágenes de los ejercicios vamos a ver como todos cometemos errores y fallos y ilegalidades sí o sea si es todo es todo se han tenido lo comete sí o sea es que es de lo más normal sabes o sea no pues nunca te vas a hacer unos barpees perfectos con el pie por detrás siempre de la mano y tal alguno se te va yo que sé no pasa nada no te va a cambiar la carrera una cosa sería si lo haces la prueba entera bueno vale ok ahí sí pero si se te va 12 poder tampoco pasa nada pero pero bueno al final en vez de alegrarse por lo que consiguieron pues le están dando traya por el tema de los barpees pues pues bueno pues al final no sé es como que nos cuesta alegrarnos por el por el prójimo es increíble la verdad o sea yo por ejemplo me haría muchísima ilusión bajarlo de la hora pero si no lo bajo de la hora y lo consigue bajar de la hora roberto luís pepe el que sea me voy a alegrar por él y le voy a felicitar y le voy a dar un abrazo me da igual pero yo que sé es que luego ya cada uno es que aquí somos muy muy de pensar de esa manera hay gente que es así que está buscando sí pues sí si tienes que hacer diez cosas haces nueve bien y una vida mal se fijan en lo que has hecho mal este constantemente y te lo van a sacar siempre sí 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 y todo el trabajo que hay detrás y todo eso te lo tiran por tierra exacto exacto y hay gente que sea que critica a nadal que critica a gasol que critica alonso que critica a market o sea somos unos criticones pero de mucho cuidado de no dar valor a lo que consiguen y a la mínima o justo y luego si lo haces todo bien y llegas donde quieres llegar y tal ha sido suerte es que es así o sea es así cuando tú llegas algo y lo consigues ya después de haber luchado tal es suerte bueno no oye mira perdona ha sido trabajo durante mucho sabes pero pero bueno al final pues eso es de este tema de envidia y ya está es envidia pura y duda pero de la mala sí pero de la mala bueno pero bueno tampoco nos tenemos que centrar ahí en eso es lo que critican eso es una anécdota y bueno y luego nos queda el el tema del relevo el último día que será la última carrera del campeonato el relevo visto y como lo ves de las opciones que hay ahí es que es complicado es que quieres que te diga es que es que eeuu es que quieres que te diga es que es como como lo de la nba sabes es que tienen un equipo colega que es que no por el momento que llegue que te diga yo creo que no yo creo que el gran favorito es eeuu porque es que son los más completos yo la verdad he de decir que del tema españa a las chicas no las conozco no tengo ni idea de hecho yo pensé que iba a coger alguien a lo mejor un poco más más conocido o algo pero bueno no tengo ni idea ahora también te digo si pelayo ha cogido a esas dos por algo será por eso no pelayo no no tiene pinta no le conozco pero no tiene pinta es una persona que tome una decisión así a la ligera si las ha cogido a ellas es porque las ha estudiado mucho las tenía ya vistas y va a decir vale esta chica va a hacer esto y esto y la otra lo otro entonces pues bueno queda no queda otra que animarles dejarnos la voz y ver qué pasa y ya está así que es cierto que bueno creo que es evidente que los favoritos son eeuu y luego yo diría e inglaterra la verdad y alemania también si también el capitán de alemania era tim y bueno es claro es que son por ejemplo él y sam bats en mi opinión son atletas que son muy buenos para parejas o para relays porque te pueden hacer el team te puede hacer el un kilómetro por debajo de tres minutos la prueba te la puede hacer bastante rápido también y listo y sam bats igual sam bats creo que ha sido hoy que ha subido en la historia se ha hecho no sé si eran 10 kilómetros o algo así a 6 kilómetros no sé exactamente a 320 si sólo tiene que hacer uno y no se tiene que controlar tanto y luego puede descansar para el siguiente o son atletas que son son muy rápidos para eso hunter bueno digamos que es como más un hunter te puede valer un poco para todo no porque es muy completo pero hay algunas personas que pues bueno yo por ejemplo yo me incluyo en en que creo que puedo ser un mejor atleta a lo mejor para parejas y para relays porque para una prueba más larga a mí me cuesta un poco más pero algo más cortito y más explosivo ahí sí que creo que puedo ir muy bien pero bueno ya veremos creo que creo que no sé no 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 se sabe cómo se va a organizar por lo menos yo no sé cómo cómo va a ser pero creo que si está bien organizado y bien montado puede ser un espectáculo muy muy chulo de ver la verdad hombre lo que dicen es que va a ser tipo élite 15 van a estar todos en el centro con todos los workouts en medio saldrán a correr y ahí sólo van a ir montando todo o sea que claro es que si es así visualmente va a ser espectacular justo justo así ya si ya el élite 15 ya verles está súper guay joder el tema de los relays y todo eso es que va a ser increíble porque pues además mola también que sea mixto a ver cómo se lo organiza cada equipo y tal va a estar muy guay muy muy guay y bueno a ver si es algo que se puede quedar ya para todos los años porque yo creo que sí que va a tener bastante aceptación y yo creo que sí a ver es una es una innovación pero estoy seguro de que va a salir muy bien para tener bastante éxito sí a ver también cómo es él tengo mucha curiosidad por el recorrido la verdad que bueno a ver qué a ver cómo es la verdad yo es que estoy que estoy ansioso ya que no puedas ver dónde vas a correr hasta la última semana unos pocos días antes yo creo que lo deberían de sacar antes porque ya yo creo que ya saben el circuito como lo van a montar tiene que estar claro no podían dar esa información no para tener un poquito de idea para ir entrando todo parecido no sé justo para ir hombre para ir estudiando un poquito sabes tema de pues yo que sé tema a ver saber cuántas vueltas son a ver a cuánto tengo que hacer cuando cada vuelta estimar más o menos un poquito cuánto va a ser el rock zone ver cuántas veces hay que hacer los barbies las zancadas y el farmer carry o si qué distancia tiene cada uno cada un hueco que eso pues bueno si lo ves en el mapa más o menos se puede sacar pero bueno a ver si lo puedes sacar ya la semana que viene a ver si hubiera suerte se lo van a guardar todo hasta la última semana hasta el miércoles antes de irnos para allá o esperemos esperemos que lo puedan sacar un poco antes bueno pues nada porque por cierto cuando te vas anita pues mira yo viajo anís al jueves por la noche para ya dormir allí y despertarme el viernes entonces el viernes desayunar una pequeña activación me imagino que nos pasaremos por allí para hacer el check-in las camisetas y tal y luego pues estar lo más tranquilos que podamos y ver el 15 y nada ya está y luego pues también depende un poquito de la hora a la que salgamos porque pues nosotros vamos en grupo pues gonzalo villar power nave va también en mavico y vea que compiten ellas juntas en parejas pues bueno vamos hay un grupete y pues bueno ya iremos viendo a ver el sábado muy bien la hora la hora prevista para tu carrera sabes cuál será con medias de 2 o ha sido a 7 que teníamos de 2 y 10 a 7 y media la tarde si lo van sacando en orden por grupos de edad y por tiempos más o menos de cada uno pues yo me imagino que a lo mejor estaré en torno a las 3 y algo 4 más o menos es algo es es una hora que que he calculado yo sabes pero yo me sé a lo mejor me dicen mira sales a las 2 y a las 2 y 10 o sales a las 6 de la tarde yo que sé bueno eso también es importante para para hacer algunos entrenamientos en esa hora precisamente a la que vas a competir no si yo la verdad que intento no entrenar siempre a la misma hora precisamente por eso porque bueno así que este toque durante la temporada si intento que sea siempre a la misma hora porque sabemos que en españa vamos a salir a las 6 7 más o menos eso ya se sabe pero por ejemplo estas últimas semanas ha habido días que estaba entrenando por la mañana como hoy por ejemplo que está entrenando a las 10 hay otros días que entreno a la una ahí y la gran mayoría de días también un poco por el trabajo entreno a las 3 4 5 más o menos en ese rango bueno entonces siempre la gran mayoría de entrenamientos que he metido esta temporada y estas últimas semanas han sido de 3 a 5 entonces está la verdad que sería genial que pudieras 3 y media 4 porque es a lo que más acostumbrado estoy porque ya sé a qué hora tengo que hacer las comidas y que me sientan bien pues pues bueno ya iremos viendo eso también parece una tontería pero no lo es el hecho de saber cuando tienes que comer y si no lo has hecho antes a lo mejor no lo calculas adecuadamente y no estás en las mejores condiciones para una de las cosas que me pasó en málaga también aparte de la mala gestión en carrera fue la mala gestión pre carrera pequé de comer poco porque claro yo yo estaba acostumbrado a pues eso a las 3 4 de la tarde pero salíamos a las 6 y algo qué pasa qué pasa que yo hice una sola comida a las 12 y fue un tupper tampoco fue muy grande de arroz con miel qué pasó que bueno antes de salir a correr me tomó un gel y un pre entrenamiento salí claro tenía bastante energía pero fue después de los barbies que yo poco a poco me iba notando que no tenía gasolina llegué a las zancadas y en las zancadas lo pasé realmente mal porque yo menos decir o sea no tengo nada de lo que tirar de mi cuerpo y voy en piloto automático no o sea no no podía más es claro ahí qué pasó que me faltó una comida a las 3 de la tarde con una comida a las 3 de la tarde hubiera ido seguramente mejor o hubiera podido afrontar mejor el final de la carrera o sea que aparte de que empezaste muy rápido que no habías comido adecuadamente sí sí entonces pues bueno por ejemplo este sábado vamos a hacer un simulacro lo vamos a hacer más o menos como la un y media que va a ser pues bueno relativamente cerca a la hora que podría llegar a salir en niza entonces voy a hacer lo mismo que haría en niza pero claro tengo que tener en cuenta que si empieza la una y media y ya cuando me confirme en la hora de salida pues imagínate que salgo a las 4 bueno pues tengo que tener en cuenta de que a lo mejor alguna mini comida extra puedo meter porque tengo unas horas más de margen entonces bueno estamos viendo también un poco eso con el nutricionista estamos haciendo ciclados de hidratos de carbono para los días que tengo entrenos más fuertes y así y la verdad que me está ayudando bastante con el tema del rendimiento ir bajando de peso y todo pues nada a ver si estamos en las mejores condiciones allí podemos podemos hacerlo lo mejor posible claro y bueno luego ya el tiempo y la clasificación será lo que tenga que ser justo pero hacerlo lo mejor posible seguro claro claro bueno nada porque pues muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en niza nada tiempo la invitación y nada en ya en muy poquito nos vemos vale que ganas tenemos esto es como el viaje que estamos llegando al destino pero en los últimos kilómetros son los peores justo es lo que más largo se hace por nada porque nos vemos ahí en vale venga hasta luego